Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Panoramas de Evasión. Este fin de semana tenemos diferentes actividades y para todos los gustos. Empezaremos con un panorama para los más pequeñitos en Piedra Roja, donde se realizará un musical con diferentes películas de Disney. El musical Ilumina Tus Sueños se presentará este viernes 14 de marzo a las 20 horas en la Laguna de Piedra Roja y ofrecerá una selección de los mejores cuentos de Walt Disney con la participación especial de Mickey y Minnie. Junto a ello estará presente el mundo de la fantasía de Blancanieves, Aladdín, El Rey León, Anastasia y Encantada, entre otros. Al finalizar el show, el cielo se iluminará de luces, formas y colores con diversos fuegos artificiales que serán lanzados en el sector de la Laguna de Piedra Roja. La entrada es gratuita y los estacionamientos están en el Club Náutico. Y para los fanáticos de la música, este fin de semana tenemos el Festival Internacional de Jazz, donde se presentarán grandes músicos de la talla de Billy Gohan, Harry Byron y Stanley Clarke. Este viernes, sábado y domingo, se realizará las sesiones de jazz de Vistapura. Probablemente se trate del espectáculo de jazz más grande realizado en Chile, por el nivel de los artistas, su propuesta visual y técnica. La presencia de los chilenos liderada por Claudia Puña, cantante considerada como la artista de jazz chileno más exitosa de todos los tiempos, y que actualmente reside en Nueva York. También participará Cristian Galvez, Cristian Cutu Rufo y Quintesense, con propuestas musicales especiales creadas para este evento. Las sesiones de tolerancia ofrecerán un total de ocho conciertos, tres sesiones el viernes, el sábado y dos el domingo. Las entradas se encuentran a la venta por el sistema Punto Ticket, Ripley Cinemark y boleterías habitadas en Casa de Lomate y Centro Cívico Parque Bicentenario. La VIP cuesta 50.000, preferencial 30.000 y general 24.000. Y para los que no saben, este fin de semana se celebra San Patrick's Day, donde diferentes bares irlandeses que se encuentran en Santiago estarán abiertos para recibir esta gran fiesta. Como es de costumbre, la cerveza irlandesa revive para el Día San Patricio y en la barra de Plan Evisage Pub, desde el viernes hasta el sábado, ofrecerá una carta propia de esta bebida. Otro de los que se vestirá de verde la noche del sábado será el Dublín Pub, el Patio Día Vista, ya que desarrolla una completa agenda de música y entretención que durará hasta el lunes. Los bares, gaiteros, bandas, tributo a U2 y los Beatles serán parte de esta tradicional fiesta irlandesa. Finalmente, Borde Río, desde mañana y hasta el lunes 17, tendrá una oferta gourmet que estará acompañada por degustaciones de cervezas artesanales. Un fin de semana con diferentes actividades para todos ustedes y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Panoramas de Evasión. Chau!